Los tiempos han cambiado, el mercado laboral nos plantea nuevos retos y uno de ellos es el emprendimiento. En el programa que hoy comienza vamos a visibilizar la experiencia de hombres y mujeres que dieron un paso al frente, que se reinventaron. Tan solo es necesaria una buena idea, mucha ilusión y sobre todo marcar la diferencia avanzando sin límites. ¿Qué es difícil? Claro, casi todo en la vida lo es, pero si conocemos los mecanismos, nos reflejamos en la experiencia de otros y damos un decidido paso al frente, lo demás vendrá solo. Bienvenidos, esto es Avanza. En este primer reportaje vamos a hablaros de Miguel y de Ana, dos jóvenes emprendedores jerezanos que un día decidieron dar un paso al frente, fabricando cerveza. Pero como todo en la vida les hacía falta algo que les distinguiera del resto, marcar la diferencia y lo encontraron añadiendo vino de jerez a la cerveza, así como lo ying. Después de muchos años en la sombra de duro trabajo, chela, que es así como se llama el nombre de esta cerveza artesana jerezana, ha obtenido muchos reconocimientos incluso internacionales. El último el que le ha otorgado el Consejo Regulador del Jerez. Esta es su historia. La historia surge porque nos encontrábamos en situación de desempleo, por lo tanto necesitábamos innovar, necesitábamos levantarnos del sofá. Estábamos un poco aburridos de la situación que teníamos, de entregar currículos y ni siquiera recibir una llamada de respuesta, entonces necesitábamos buscar algo que nos sirviera para crear nuestro futuro. En Cataluña la cerveza artesana está muy consolidada y que eso después tendría que venir para acá. Entonces tuvimos un tiempo de formación, de innovación, de análisis, de estudio propio, lo que es formación nuestra y se nos ocurrió la idea de que cerveza había mucha pero no había ninguna con el vino de Jerez, que somos unos cerveceros pero somos unos enamorados del vino de Jerez. El proceso hasta llegar a comercializar la cerveza fue duro no sólo por la incertidumbre a nivel personal sino también por parte de la administración pública que no te ayuda en todo este proceso. Aunque a la vez la parte final, el saber que la gente acepta tu producto, que gustas y que cada vez va más, pues la parte satisfactoria que nos llevamos nosotros. Sí, fue un proceso de dos años aproximadamente. Muy largo, muy duro, de muchas pruebas, de muchos análisis, muchos estudios, un poco desesperante porque se pasó muy lento debido a esa... y bueno y desesperante me refiero por esa incertidumbre de no saber cómo iba a salir realmente. Nosotros íbamos teniendo nuestros propios resultados, nuestras propias pruebas, y bueno íbamos modificando, íbamos mejorando la anterior. Lo que pasa es que, claro, nunca teníamos esa certeza, nadie nos aseguraba que fuéramos a salir al mercado como al final salió, ¿no? Sí, la primera vez que salimos al mercado, bueno pues ya había varios establecimientos que la tenían, tenían la cerveza y entonces bueno pues nosotros quisimos salir a dar un paseo solamente, lo que pasa es que no sé si inconscientemente el cuerpo te tiraba hacia esos establecimientos que ya la tenían y claro al ver, al pasar por al lado y ver que había gente que ya la estaban consumiendo y que estaban pues... nosotros veíamos que miraban la etiqueta, que asentían, entonces nosotros pues nos dio un poco de vergüenza y nos fuimos, ¿no? la primera reacción que fue irnos para casa porque fue una mezcla entre satisfacción pero también un poco de vergüenza porque bueno, lo que estaban probando era un producto que habías creado tú, que habías hecho con tus propias manos, entonces bueno pues es una responsabilidad también. El proceso nuestro es completamente artesanal y 100% natural, las materias primas que usamos son de primera calidad, la malta es alemana, el lúpulo es checo y la levadura es del Reino Unido. Se comienza primero con la parte de la maceración, es donde se añade el agua y la malta. Una vez que pasa este proceso, los azúcares que están dentro de la malta se salen al exterior y se combinan con el agua. Después se añade el lúpulo en tres fracciones para darle sabor, amargor y aroma. Una vez se concluye esto, pasa al fermentador con la levadura. Además de todos estos productos, nosotros hemos innovado en el proceso de elaboración añadiendole vino de Jerez en un porcentaje de 7%. El nombre es porque chela sin equis es como popularmente se conoce en muchos países latinoamericanos. En México, en Chile, son países donde la cerveza, igual que nosotros decimos una birra, una caña, ellos dicen una chela. Entonces, como nuestra cerveza está elaborada con vino de Jerez, decidimos quitarle la C y la H y ponerle la X. Todo está relacionado. Pues, sobre todo, la comercializamos a nivel nacional. Tenemos un distribuidor en la provincia de Cádiz, uno en Madrid, uno en Barcelona y sitios puntuales en la península. Pues, dentro de tres años esperamos crecer tanto a nivel interno como externo, llegando no solo a países de Europa, sino fuera de Europa o como Sudamérica o Estados Unidos. El premio es ICI, que es la sigla de International Taste and Quality Institute, que es un reconocimiento a nivel internacional que pocos productos pueden presumir de ello. Ya que no todos los productos consiguen que le den ese premio a nivel internacional. Ya no solo se nos reconoce a nivel nacional, sino también internacional. Y nos va a abrir puertas de mercado que, hasta ahora, era impensable que nosotros pudiésemos llegar hacia ellos. Es parecido a lo que los restaurantes son las estrellas Michelin, pero a nivel de productos. Entonces, para nosotros lo que supone es que nos va a abrir muchas puertas del mercado internacional. Pues, que no se desesperen, que si tienen una idea crean en ella. Y que es muy satisfactorio el ver el resultado final de tu producto o de tu idea. ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué es el marketing de guerrilla? ¿A qué empresas o ideas se puede aplicar? Amparo Boho, experta en marketing online, nos explica cómo abordar esta técnica para aplicarla en distintas empresas o servicios. Es nuestra sección de formación. Cuando uno empieza a emprender, o en momentos de crisis como los que hemos sufrido en los últimos años y que todavía perdíen, las empresas tienen poco dinero para darse a conocer, lo que llamamos en hacer publicidad. Ahí es donde surge el marketing de guerrilla. En resumen, podría decirse que el marketing de guerrilla es hacer acciones promocionales con mínimo coste y máximo impacto. Para los que prefieran una definición más académica diremos, basándonos en la definición de la Wikipedia, que el marketing de guerrilla es un conjunto de estrategias y técnicas de marketing ejecutadas por medios no convencionales y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad, y no por altas inversiones de dinero en espacios publicitarios. Ya sabemos qué es, pero ¿cómo se hace? El término marketing de guerrilla fue acuñado por J. Conrad Levinson en 1984, en su libro del mismo nombre. Antes, claro, había acciones promocionales de este mismo estilo, pero no se les llamaba así, no se les decía que fuera marketing de guerrilla. Desde los 80, esta técnica ha evolucionado, igual que también ha revolucionado el boom de las redes sociales, como vamos a ver enseguida. Podríamos decir que sus claves son imaginación, creatividad, sorpresa, diferenciación y comunidad. Al final, lo que cuenta es ser original y conseguir la complicidad de las personas que vean tu acción promocional, para que también ellos te ayuden a expandir su repercusión y su impacto, aunque sea de manera involuntaria. Las acciones de marketing de guerrilla pretenden dar un giro a lo normal, a lo cotidiano, y esa sorpresa es una de las bases del juego. Pueden ser, por ejemplo, carteles imaginativos, impactos en la calle que llamen la atención a los peatones. Lo importante es que sean originales y que conviertan lo cotidiano en sorprendente. También pueden ser, por ejemplo, objetos en la propia tienda que llamen la atención a los clientes, como este escaparate que toma prestado el lenguaje y la imagen de una pescadería para vender ropa. Más ejemplos de cómo dar a conocer con alto impacto y poca inversión, por ejemplo, en este caso, usando objetos de nuestra propia empresa de manera original, como esta camiseta. El marketing de guerrilla se resume en sorpresa y originalidad, y la calle es uno de los mejores sitios para practicarlo, porque tiene muchísimas más opciones de conseguir el alto impacto que estamos buscando. Obviamente tendrá que hacerse en un momento en que haya mucho público por la zona, porque los viandantes serán, sin saberlo, nuestros aliados para conseguir esa alta difusión en nuestra acción promocional. Vamos a ver un ejemplo, una acción llamada Paga con una sonrisa. Estamos hablando de una empresa que dice que quería cambiar su nombre y quería dar a conocer ese cambio de una manera original. Y se dieron cuenta en una investigación que el 97% de los australianos, porque la empresa es australiana, pues era infeliz cuando iba o volvía del trabajo. Así que se propusieron cambiar esa infelicidad. Y bueno, pues estamos viendo cómo lo hicieron. Se pusieron todos los empleados a fabricar galletas. Es algo barato de conseguir. Estábamos hablando de las características del marketing de guerrilla. Esa diferenciación es algo original, es creativo, es luminoso, de colores potentes. Y van a dar una sorpresa a los peatones, a los viandantes, a las personas que van en coche y que están soportando un atasco o están en el autobús y tienen sueño. Y van a alegrarles el día. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues evidentemente una imagen positiva de nuestra empresa. El coste de esta acción es la fabricación de las galletas y poco más. Y el impacto es muy alto porque son miles las personas que pueden recibir este objeto promocional. Y evidentemente esa sonrisa, esa vinculación positiva del nombre de nuestra empresa para las personas que reciben la galleta, pues no tiene precio. Y es además personas que posiblemente van a compartir después en sus redes sociales que han obtenido esta galleta gratuitamente, no por el coste de la galleta sino porque les ha llamado la atención la originalidad de esta acción promocional. Es una acción simpática, sencilla, barata y con un altísimo impacto. Más de mil sonrisas. Bueno, pues se puede por supuesto trasladar una acción parecida a Jerez. ¿Por qué no? La que hemos visto sería una acción activa de marketing de guerrilla ya que los protagonistas se mueven y provocan la reacción del público. También hay acciones pasivas en las que los actores se quedan quietos y es el público el que se acerca a saber qué pasa con esa inmovilidad. En resumen, estamos hablando de acciones promocionales originales desarrolladas casi siempre en público y que quieren contar justamente con ese público como aliado. En este contexto, está claro que las redes sociales multiplican las posibilidades de que nuestra acción de marketing de guerrilla llegue a muchísima más gente porque contamos con que si el impacto es positivo buena parte de ese público va a compartirlo después en su Facebook, en su Twitter o en alguna otra red social. También pueden aprovecharse las redes sociales de nuestro negocio para lanzar propuestas a nuestros propios seguidores como son juegos, concursos o regalos de productos por ejemplo cuando es el cumpleaños de nuestro cliente. En ese caso, podemos conseguir una gran repercusión no solamente en promoción, sino en fidelidad de nuestros seguidores a nuestro negocio, algo que es relevante y que se llama hacer comunidad. Por concluir, estas son las ventajas de marketing de guerrilla para tu negocio. Bajo coste, muy alto público potencial, es posible medir sus resultados y provoca interacción del público con tus redes sociales, además refuerza tu marca, provoca imagen de dinamismo en tu negocio. También hay que tener en cuenta sus posibles desventajas como pueden ser estas, la incomprensión o el rechazo del público a tu acción promocional, el hecho de que tampoco es fácil hoy en día destacar entre tantos miles y miles de anuncios y la falta de continuidad, que lo hagas de una manera esporádica. ¿Y tú? ¿Estás pensando ya en acceder a alguna acción de marketing de guerrilla para tu negocio? Mucha suerte. Lo que todos tenemos claro es que el sector servicios es una de las claves para la generación de empleo en la provincia en general y en Jerez en particular. Lola Rueda es una mujer imparable que avanza constantemente en el sector del turismo. Ella comienza con nosotros hoy un espacio en el que aborda el turismo 2.0. Es maravilloso estar hoy con Jan de Kler, uno de los padres del turismo en la provincia de Cádiz, una persona con una experiencia maravillosa con el que aprendí muchísimo y con el que me inicié en el sector turístico. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Jan, es qué te impulsó a invertir en la provincia de Cádiz, a creer en esta provincia de Cádiz. Bueno, yo creo que el que no se enamora de la provincia tiene que ser un tonto, porque todo es aquí tan encantador en esta provincia, empezando por la gente y después empezando por su provincia, por su naturaleza, por todo, todo, todo son atractivos. No son atractivos forzados o sobremesurados, todo está en su nivel así correcto y tal. ¿Por qué decidió invertir en Jerez ahora que se cumple los 50 años del Hotel Playa de la Luz y de una trayectoria tan impresionante de hoteles andaluces con encanto, qué le animó a invertir en la provincia de Cádiz y especialmente en Jerez? Yo debo decir que el primero que invirtió en el puerto en Rota fue mi padre, que empezó, porque en ese momento yo tenía solamente, cuando mi padre empezó con la idea, yo tenía 20 años, 21 años o algo así. Así que él empezó y después, esto fue el año 66 y después yo tomó el relevo en el 69. Y después ya la inversión en Jerez y en los barrios y todo, esto lo he hecho yo después. Y que tenemos aquí un potencial turístico todavía no aprovechado. Hay muchas cosas para hacer y hay muchas cosas atractivas aquí, que un día creo que el mundo se va a despertar y se va a dar cuenta que esto existe. Ya en un empresario tan importante, con una trayectoria tan larga y tan llena de proyectos, ¿ha tenido miedo alguna vez? Bueno, de vez en cuando tiene usted, tiene uno un poquito miedo, ¿no? Porque la crisis que hemos conocido en los últimos años no es la primera. Hemos tenido otras crisis en otros anteriores. Y nosotros lo que necesitamos es un poquito de seguridad política, seguridad jurídica. Ya todo el mundo tiene miedo de hacer un papel o una autorización, porque puede ser prevaricación o puede ser eso. Y entonces, para mí, el sistema está bloqueado. Y esto no va en favor de las personas que quieren invertir en la provincia. O en cualquier pequeño negocio, pequeño negocio, mediano negocio o gran negocio, hay que pensarlo mucho. ¿Yan qué papel debe tener la iniciativa privada en la puesta en marcha de proyectos emprendedores en la provincia de Cádiz? Esto de que hay, tiene que haber más diálogo, que hay que sumar. Debemos ser nosotros los que empecemos la iniciativa privada, la que tome las riendas de nuevos proyectos y de nuevas iniciativas. Entonces, el sector público y el sector privado tienen que estar unidos más que nunca y repartir aquí las responsabilidades y los riesgos. Yo lo he dicho en varias ocasiones a directivos del ayuntamiento, a políticos y a administraciones, que vayan al extranjero y que ven en algunos sitios lo que están haciendo para copiarlo. Y no hay nada más en el mundo que copiar. Inventar algo es mucho más difícil que copiar algo. Y hay cosas que funcionan de maravilla, pero bien, aquí es tan difícil que el sector público dice al sector privado, vamos a hacer juntos este asunto. Por ejemplo, el depósito de las sementales. Esto podría ser un proyecto fantástico donde el sector privado y el sector público van juntos, ¿comprende? Y donde cada uno toma sus responsabilidades, sus riesgos y lo que sea. ¿Qué hace falta? ¿Más diálogo? Falta totalmente diálogo y confianza. No hacer cosas para colocar automáticamente los amigos del sistema. Es que parece que aquí es... hacer algo es una lucha entre partidos políticos, no es eso. Hacer algo es crear puestos de trabajo, cosas nuevas, cosas atractivas. Y entonces, todo viene solo. Aburen, aburen al inversor, ¿comprende? Y esto no es solamente aquí, que no estoy criticando ni a Jerez, ni a Rota, ni... Esto es un poquito nacional y es también internacional. Dice Fernando Ónega, embajador de la provincia de Cádiz, una reflexión muy importante y es que estamos en un momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. En este mundo tan convulso, pero también lleno de oportunidades, ¿qué podemos aconsejar a estos nuevos emprendedores que están luchando por poner en marcha sus proyectos? ¿Cómo se les puede orientar? Desde la personalidad de Jean, de Clair, ¿cómo se puede visibilizar estos nuevos proyectos y a través de quién y a través de qué consejos en la provincia de Cádiz? Yo creo que al joven emprendedor, yo creo que hay que invitarlo, que sepa, que venga con un proyecto, que lo ve él mismo las ideas clarísimas a dónde puede llegar. Y a partir de ahí tiene que analizar dónde puede encontrar la colaboración y dónde puede entrar los peces. Y tiene que analizarlo, porque yo no puedo aconsejar a ningún emprendedor de arriesgar su dinero con una aventura donde de antemano no tiene el éxito administrativo de licencias que necesita. Este es el problema. Todo no tiene que tardar tanto, pero el emprendedor joven, yo digo, hay pocas provincias, especialmente en nuestro gremio, el gremio de la hostelería y del turismo en general, donde hay tantas posibilidades como aquí. Por eso también estoy intentando de lanzar esta idea de la provincia Cádiz dos mares, Cádiz dos mares, para que la gente hablan un poquito de nuestra provincia, para que nos sitúan geográficamente, para que se enteran que tanto Algeciras, Soto Grande, Tarifa, esto es todo la misma provincia, porque todo es atractivo. Por ejemplo, en el nivel de tráfico marítimo, el año pasado llegaron a Cádiz más o menos 400 cruceros. Esto es una barbaridad. Todavía no hay instalaciones en condiciones para recibir estos cruceros. En Algeciras llegan, no sé cuántos, es el segundo o tercer puerto más importante de Europa en tráfico de contenedores. Estos dos puertos están en la provincia de Cádiz. Este es un potencial impresionante que tenemos, pero la gente tiene que enterarse que esto está en Cádiz, en el sur de España, pegado a Marruecos, donde se juntan el Atlántico y el Mediterráneo, y esto es un atractivo impresionante. Entonces, gracias a Dios, tenemos la colaboración de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, de ORECA, que todos vamos a empujar para que se habla de nuestra provincia, que se promocione. Porque Cádiz dos mares también es un tema para los vinos, para los caballos, para todo. Todo se puede meter en esta idea de nuestra provincia. Provocar curiosidad del cliente, del turista, porque lo llaman Cádiz dos mares, ¿no? Hay gente que va a Tarifa para ver dónde se juntan los dos mares. Esta es una atracción. En este momento, últimamente, se habla demasiado del proyecto de marketing y de publicidad que hay entre Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Y se olvida Cádiz. Habla también del bloque Sevilla-Málaga en plan de parques tecnológicos y de todo. Y siempre se olvida Cádiz. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se olvida Cádiz? Es la provincia más atractiva de Andalucía, para mí. La más atractiva. Nadie tiene tanto para ofrecer como nosotros. Igual que, por ejemplo, en la política del ovino, el ovino de Jerez. Esto es una cosa que hay muchas cosas para hacer, muchísimo. Últimamente, ha mejorado un poquito, bastante, bastante ha mejorado las campañas que están haciendo, pero todavía quedan con sistemas baratos. Se puede hacer todavía muchísimo más promoción de nuestro producto. Necesitamos en el gremio nuestro todavía muchísimo más profesionalidad también de nuestros colaboradores. Esto va mejorando cada vez más, pero mucho depende del propio esfuerzo de cada empresario para elevar la categoría de su personal. Y en esto necesitamos muchísimo más colaboración por parte de la administración, totalmente. El personal de los hoteles andaluces con encanto siempre ha sido un referente dentro del sector servicios. Es muy importante el papel de las personas, el papel de las personas dentro de su cadena hotelera. Me gustaría saber qué importancia le da y cómo podemos mejorar en temas de formación. Yo conozco, tengo mucho público, tenemos en Rota clientes que han venido 40 años, todos los años, sin interrupción al mismo hotel, a Rota. Y una de las razones por la que vienen es por el personal, ¿comprende? Porque ya lo conocen a todos. El personal los va a saludar como si fuera su madre y su padre, ¿comprende? Y cuando hay un alemán que diga, en ningún hotel le he visto una gente tan amable como aquí, a mí me llena de orgullo, ¿no? Y si miren lo bonito que ha dicho este hombre, esto quiere decir que las personas que tenemos que están por la labor, lo que sea, pero si a esta amabilidad y a estas ganas se podría añadir todavía un poquito más profesionalidad, entonces eso sería la perfección. Pero la perfección dicen que no existe, pero bien, se puede acercar. Ha contado con tan buenos colaboradores en todos estos años y además tiene el apoyo de una gran familia. Tiene a unos hijos que están entregados al proyecto Hoteles Andaluces con Encanto. ¡Qué maravilla, ¿no, Jan? Yo he contado siempre con buena gente, con buenos directores, como Sebastián González, que ahora mismo es el director general de Barceló, en Andalucía, que ha llegado muy lejos. Con Félix Morión, con Juan Sañudo, y ahora está mi hija, mis hijos están, han nacido dentro de este gremio. Estefan, que es mi succesor, han vivido dentro, han nacido dentro, lo han vivido, y tengo muchísima colaboración, cada uno en su especialidad y en su responsabilidad de la familia, que esto también me llena un poquito de orgullo de poder decir eso. Digamos que he tenido suerte, porque en la vida hay que tener un poco de suerte también, así que con la familia he tenido suerte. Muchísimas gracias, Jan, por su tiempo. Ha sido un placer escucharle el valor de la experiencia, es muy importante. Y si le parece, me gustaría brindar con una copa de Jerez, por el futuro, sobre todo, de la provincia de Cádiz, pero también de nuestro querido Jerez. Ya lo saben, el secreto está en tener un sueño, una idea innovadora, y lo más importante, llevarla a la práctica sin ningún tipo de límites. Esa es la clave del emprendimiento. Hasta la semana que viene aquí, en Avanza. Gracias.